buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en amazfit gts 2 mini para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación sep en el teléfono y aquí bueno estamos en perfil amazfit y tenemos la configuración de nuestro reloj pero si alguien entra en perfil y en el reloj y no aparecen estas configuraciones puede que en vuestra pantalla aparezcan dos pestañas y una en rojo y ahí escribe activar activar el reloj o el dispositivo entonces pulsar en esa pesta en esa pestaña para activar el dispositivo es decir activar el reloj tenéis que esperar un momentito y después de un par de segundos esos ajustes de reloj se van a activar entonces no hay que preocuparse sino pulsar al activar un dispositivo bueno y aquí entramos en configuración aquí está idioma del sistema del reloj pulsamos al español volvemos no tenemos que pulsar nada más y vamos a ver si todo funciona muchísimas gracias por ver el vídeo no